¿Qué es lo que pasa aquí? Te traigo esta cumbia, cumbia piola de verdad No hablamos de droga, el sexo acá no va Sonamos en el rap, también en la cumbia Porque Jesucristo retumba de verdad Sonamos en la iglesia, sonamos en el barrio Sonamos en la skin y también en lo penal Lo bailan los chicos, lo bailan los grandes Porque este gozo no se puede parar 24 a 7, siempre estamos activos Venimos de abajo hasta el cielo sin parar No hay competencias llevando buenas nuevas Ponte la camiseta y empecé a transpirar No podrán pararnos, no nos callarán De que Jesucristo es el camino y la verdad Te digo una cosa y te la voy a contar De la calle a la iglesia perro soy original Eh, 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 diablo, diablo, te querés matar Eh, 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 diablo, diablo, te querés matar Eh, 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 diablo, diablo, te querés matar Eh, 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 diablo, diablo, te querés matar DJ Niko, salta argentina ¿Qué es lo que pasa aquí? Cumbia, eh, 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 eh No hablamos de droga, el sexo acá no va Sonamos en el rap, también en la cumbia Porque Jesucristo no es tumba de verdad Sonamos en la iglesia, sonamos en el barrio Sonamos en la skin y también en los penales Lo bailan los chicos, lo bailan los grandes Porque este gozo no se puede parar 24-7, siempre estamos activos Venimos de abajo hasta el cielo sin parar No hay competencias, llevando buenas nuevas Ponete la camiseta y empezar a transpirar No podrán pararnos, no nos callarán De que Jesucristo es el camino y la verdad Te digo una cosa y te la voy a contar De la calle a la iglesia, perro, soy original Eh, 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 eh diablo, diablo, te querés matar Eh, 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 eh diablo, diablo, te querés matar Eh, 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 eh diablo, diablo, te querés matar Eh, 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 eh diablo, diablo, te querés matar De Argentina para el mundo 24-7 récord Eider, Art, Colombia Cabo, 24-7 México Puerto Rico, Honduras Yeah, yeah De Matías Donales Yeah, no se pasa aquí Bien, usa DJs Bien, usa DJs